Aquí estamos con Diamelis, con Benita, su mamá, y Diamelis es una paciente que se hizo ayer menos de 24 horas una liposucción con Fartranfer. Mírenla, es hermosísima, es una muchacha muy bonita, pero además mírenla para que vean lo bien que se siente, lo bien que está y que ha accedido a darle su testimonio. Diamelis, cuéntame cómo te fue, cómo te fue en la cirugía, cómo te sientes y cuáles son las expectativas que tenías y si se han cumplido o no? Bueno, Susana, todas las expectativas que yo tenía fueron cumplidas. El trato del médico junto con el staff fue de maravilla. La cirugía, la recuperación, bueno, como me ven, estoy perfectamente bien, muy contenta, muy satisfecha con el doctor Jeff Filagrazo. ¿Y tú pensabas que iba a ser así, que te ibas a sentir tan bien o tenías un poco de temor de que te sintieras muy mal, de que tuvieras necesidad de estar en cama? Bueno, como toda cirugía yo pienso que siempre hay un miedo, pero gracias a Dios todo salió bien y me siento de lo mejor. Gracias a Dios primero, al doctor y a My Cosmetic Surgery, porque la salud de los pacientes es nuestra primera preocupación. Y tú Benita, que bueno, las mamás siempre estamos, aunque vaya a sacarse las cejas, siempre estamos con temor. Cuéntame cómo pasaste el día de ayer y cómo estás ahora que la ves tan bien y tan recuperada. Bueno, ayer en todo el día fue bien estresada, pero doy gracias a Dios primeramente y gracias por todo esto de aquí, todo muy lindo, una amabilidad especial y con mi hija todo será. Y si alguna amiga tuya que seguramente te van a preguntar dónde te hiciste ese cuerpo de Amelie, ¿qué tú le recomendarías a ella? Bueno, la clínica número uno, My Cosmetic Surgery. Y el número ya lo saben, pero siempre se lo recordamos, 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636. Vamos, Benita, vamos, aprendetelo bien. 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. Muchas gracias a las dos. Gracias a usted. Y complacida porque quería esto, quería que pasara. Sí. Ay, gracias, mi amor, gracias, gracias, gracias. Ay, gracias, gracias. Muy linda, muy linda tu hija y muchísimas gracias por este testimonio. Gracias. Gracias a ustedes. 305-264-9636.